hola elena qué tal buenas tardes buenas tardes a todos los seguidores tuyos que son super fieles a tus redes sociales a tu tele y nos hace falta verte de verdad te echamos de menos en todos los eventos que hacemos bueno en este momento estando en casa y confinados los quería mostrar a todos pues un proyecto que tenemos nuevo y que puede venir muy bien ya que hemos traído estas mascarillas es la mascarilla como veis homologada por el gobierno la ffp 2 de 95 cm y es la mascarilla que se puede utilizar a partir de dentro de dos semanas cuando termine este confinamiento o la alarma el decreto de alarma es una mascarilla como veis que viene con su aluminio para adaptar viene con las rejillas para poder respirar viene completamente por dentro aislada en el que no puede salir nada si uno tose es puta y tampoco puede entrar nada se puede lavar completamente y es adaptable evidentemente como veis la verdad que dentro de lo que cabe se puede hablar porque no choca directamente con los labios se puede respirar bien como veis se oye y se puede oír como se mueve y dentro de lo que cabe es cómoda nosotros hemos conseguido estas mascarillas las traemos exportadas con todos los certificados y homologación se lo he mandado elena y elena lo va a publicar y las vendemos en paquetes para grupos de empresas para clínicas dentales estamos vendiendo a médicos a farmacias y vendemos en paquetes de 50 unidades y de 100 unidades a precios de 5 euros por estar en paquetes son precios super económicos porque se venden así también para grupos amigos que podéis hacer en redes sociales podéis también tener entre todos una oferta bastante buena y bueno nada más muchas gracias y estoy a vuestra disposición elena va a poner ahí abajo ahora mismo mi número de teléfono y cuando queráis pues nosotros también la repartimos a domicilio y la acercamos a donde haga falta de acuerdo bueno chicos si os puede valer de algo simplemente un abrazo muy fuerte que estéis todos bien y que dentro de poco nos vamos a poder volver a ver en el gaucho de evanus cuando queráis y esperemos que estén todas las puertas abiertas para todo el mundo que lo más bonito de la vida poder hacer lo que uno quiera no estar encerrado un beso muy fuerte